Música Muy buenas a todos, aquí estamos, nuevo vídeo Estamos aquí con Deuron Eh, 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 yo no soy Deuron No, no soy Deuron No, soy Soy Bon Gallo Bon Madre mía, por favor, matenlo Matenlo, por favor Bueno, hoy estamos En uno de los vídeos que más Polémica va a traer De GTA, ¿vale? No del canal Aquí estáis viendo, chicos Que tenemos, bueno Estamos en la serie De comparación de coches, ya sabéis que Esta serie pues la vamos a subir Todos los días que podamos, si no podemos Un día, pues, subiremos Al día siguiente, así que Esta serie la vais a tener casi todos los días Hasta que terminemos los coches Este coche Karim Sultan RS Es la versión Que ya está modificada por Venis Ya que No tiene las puertas de atrás ¿De acuerdo? No tenemos la versión de las cuatro puertas Pero, ya sabéis que este coche Este vehículo Tiene las cuatro puertas ¿Vale? Las dos delantera y las dos traseras Deuron, compañero ¿Cuántas? Que te cuente Pues tenemos tres coches Que ha metido Deuron Al juego Y Chicos Son lo siguiente Subaru Impreza El Lexus IS200 O Toyota Alteza Toyota Alteza Es igual Y por último Tenemos el Mitsubishi Lancer ¿Vale? Vamos a ver Chicos Lo primero que veo yo Es que No se parece nada Al Subaru Impreza Mucha gente decía Que se parecía a Deuron Si, la gente dice Subaru, Subaru, Subaru No No se parece una mierda No, mirad Fijaos en esto ¿Vale? Fijaos En esto Que os vamos a enseñar ahora Lo único que se le parecía Chicos Era el alerón Que se le podía poner Fin El alerón Y bueno En teoría El antiguo Sultan RS Hablamos del Y el capó El capó también se le podía poner así Vale, mierda Es que tengo lo del Supra Está puesto lo del Supra No se puede enseñar No se puede enseñar el capó El capó Hablamos del que tiene la entrada Que es como la del Subaru Sí Era ahí Entonces ahí es donde decía la gente Que era tal Si es cierto que el Subaru O sea, el Sultan RS Del GTA IV Se da un poco más de aire Al Impresa ¿Vale? También es que hay varios Impresas Y nosotros hemos escogido esta Y uno que es un poco más moderno Que se parece un poco más Bueno No sé yo qué decirte Para mí que no se parece Al Subaru Impresa O sea, para nada Ahora chicos Vamos a enseñaros una cosa Ven conmigo al Michubishi De euro A Michubishi Michubishi Sube tu chichi a Michubishi Sube mi chichi a mi Michubishi Si subo mi 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 Mirad Chicos Mirad esto Mira Mira Los pilotos traseros A ver Foco trasero Si Fijaos Aquí es donde nos encontramos Ya empezamos a encontrar algo De similitud Si Yo Para mí Para mi gusto Quiero decir que Es Igual Por detrás Por detrás Por detrás es que Hay Michubishi Pero por delante Ahora vamos a enseñar El El Lexus Pero Vosotros Mirad chicos O sea Si si Los focos son los mismos Son los mismos Son los mismos Los focos son clavados Incluso Bueno Con la textura de GTA Sabes lo que te digo Y esta textura Más optimizada Se podría decir Pero vamos Que esto es que es una puta pegatina Vamos Si Y nada chicos Yo creo que la parte trasera La parte trasera Es Clavada Al Quitándole el alerón Y toda esta Historia Creo que es clavado Al Al Karim Sultán Mira O sea Tú fíjate en el bajo Desde El 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 ensanche De la rueda trasera Si Hasta El culo tío Fíjate Si La forma es casi la misma Es muy parecido Se cierra un poco Pero la forma es prácticamente La misma Correcto Compi Pero la clave está en el frontal La clave está La clave está en el frontal Que vamos a quitar el Subaru Porque el Subaru Es el que menos se parece Es el que menos Pues eso El que menos se parece Pero Ahí estamos Ponlo Ponlo bien Mira chavales Está claro que ahora mismo El Karim Sultán Está un poco tuneado Eso Ya lo sabemos Quitando la defensa delantera Que ahora es más grande La original es más pequeñita Es que básicamente El Sultán original Está debajo de este Por decirlo de alguna manera Entonces pues bueno Claro Por eso estamos enseñándole rejillas Lo cual Que fuera del ensanche Y de la defensa más exagerada Los focos Son prácticamente idénticos La rejilla En este Tiene una de competición Digamos así Pero es la misma O sea La forma es la misma Sí La forma es que es la misma Sí Sí Incluso La apertura del capó Está a la misma altura Que Del foco Y la rejilla Sí Y es que incluso la defensa Aunque sea la tuneada Es que la misma Casi Muy parecida Lo que más En lo que más Podéis fijaros En lo foco Porque es lo que más se parece Pero vamos Sí Con diferencia A todos los vehículos Los pones de lado Quitando que este es el de dos puertas El original es de cuatro Pero es que si los pones de lado Lo que es la silueta Sí La silueta es la que más Sí Sí Te entiendo El pilar trasero La anchura Es lo que hablamos Que vale Que este es el de dos puertas En vez del de cuatro Pero es que la silueta Es prácticamente la misma Sí Sí Además que Es que se nota Tío Se nota Pero ¿Sabes el por qué Yo afirmo al tiempo Que han inspirado en este coche? ¿Por qué? Porque es un Karin Es decir Karin en GTA es Toyota Sí Karin Futo Es el GT86 O sea es el A86 Bueno en el 85 En este caso Pero Es el Toyota O sea Karin En GTA V es Toyota Y es el Karin Sultán Y esto es un Toyota Alteza O sea En blanco y en botella Y es incluso Los focos traseros Se parecen La diferencia está En el maletero Este tiene los dos focos Sí Y el otro tiene Los focos del Mitsubishi Claro Pero prácticamente Son muy parecidos Los de la Alteza Son un poco más exagerados Sí, sí, mira Si tú los miras Desde aquí Desde aquí ahora mismo Sí Se ve que son Muy parecidos No iguales Pero muy parecidos Pero claro Conforme te vayas Más para atrás Pues Lógicamente Ahí tienen Tienen que cambiar algo Tienen que poner Algo de otro coche Digamos que este es Un híbrido Entre Mitsubishi Y Toyota Barra Lexus Barra Lexus Claro, tío Sí, bueno El que más ves por la calle Es el Lexus No el Toyota La Alteza es muy difícil De ver Sí, claro Eso aquí En España Ya no sé En Japón Se ve más este En Japón Y todas estas zonas Se ve más este Y en Estados Unidos Creo que es Alteza También No sé Ni idea Te digo Oye Tiene muy buenos detalles Este coche por dentro Muy buenos detalles Este coche por dentro Mira, métete ¿Cuándo vas, brother? Aquí, aquí Métete ¿Quieres ir detrás? Picha Bueno, adelante A ver Madre mía Qué careto tienes, chaval Hola Mira Que tienes para agarrarse Todo arriba Para el nivel Así Sí, sí, sí Mira Parece que tienes Un reloj de muñeca Ahí en el Eh, funciona Funciona Sí, sí, sí Funciona Funciona Mira, mira, mira Vámonos Sí, sí, sí Está bien Está bien Pero nada, chicos Simplemente deciros eso Que este es el vehículo Vamos No confirmado Pero porque no lo van a confirmar nunca Los de Rockstar Pero os lo confirmamos nosotros ¿Vale? Es clavadito Menos por los faros de atrás Que son los del Lancer No tiene otra No tiene otra historia Vosotros fijaros La parte de abajo ¿Vale? La parte de En medio Y la parte de arriba Y ahora vamos a ver esto La parte de abajo La parte de en medio Y la parte de arriba Eh, es que son clavados Son clavados Sí, que sí, que sí Que no hay nada que discutir No hay nada que discutir Son prácticamente iguales O sea La gente decía La gente La gente decía No sabemos Si está entre el Subaru Impreza O el Mitsubishi Lancer Pues nosotros ya os mentimos Que no se parece a ninguno O sea A ninguno Es a ese coche Au Au, au Me cago en la hostia Es que anda Déjame Y así que Así que nada Chicos Eh, ya sabéis que Podéis dejar vuestro Like Que nos ayuda A que Subamos más coches Nos ayuda a motivarnos ¿Vale? Y Simplemente deciros también Que abajo en la descripción Vamos a hacer Otro coche Muy deportivo Y muy guapo En el canal de Deuron Si no habéis pasado por allí Pasad ahora Y suscribíos si no lo estáis Porque vamos a subir Eh ¿Damos una pista? Es un Jaguar Vale Jeje Jeje Que pedazo de pista ¿Eh? Puto Jeje Bueno Un Jaguar chicos Así que nada Espero que os haya gustado Like si es así Y ya sabéis que nos vemos En el siguiente Con mucho más Y mucho mejor Adiós Vale Uh Come on